¿Qué pasa si estudio psicología? Hola, oyentes increíbles. Gracias por unirte a nosotros en este episodio emocionante. Hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo de la psicología, respondiendo a una pregunta que probablemente haya rondado tu mente. ¿Qué pasa si estudio psicología? Entonces, imagina esto. Decides sumergirte en el mundo de la psicología y, ¡boom! De repente, te encuentras explorando los rincones más profundos de la mente humana. ¿Qué te espera? Bueno, prepárate para una montaña rusa de experiencias y conocimientos. 1. Comprensión profunda. Estudiar psicología te llevará a un viaje fascinante hacia la comprensión profunda de cómo piensan, sienten y se comportan las personas. Es como obtener un mapa del tesoro para el enigma de la mente humana. Vas a sumergirte en la cognición, la emoción, el desarrollo humano y muchos más secretos psicológicos. 2. Variedad de opciones. La psicología es un campo tan amplio como tu playlist de música favorita. ¿Te gusta el drama emocional? Puedes especializarte en psicología clínica. ¿Eres fanático de los equipos y el rendimiento? Psicología del deporte podría ser tu camino. Las opciones son tan variadas como los sabores de helado. 3. Ayuda a otros. Si te inclinas hacia la psicología clínica, prepárate para ser el héroe emocional de la historia. Tendrás la oportunidad de ayudar a las personas a superar desafíos emocionales y mentales. Serás como un entrenador personal, pero para la mente. 4. Investigación y academia. ¿Eres un alma curiosa? Puedes optar por la investigación y contribuir al entendimiento global de la mente humana. O, si amas la idea de enseñar y compartir tus conocimientos, la academia podría ser tu destino. Imagina ser el profesor que deja a todos boquiabiertos con sus ideas innovadoras. 5. Habilidades transferibles. Estudiar psicología no solo es sobreentender a los demás. También se trata de entenderte a ti mismo. Adquirirás habilidades analíticas, de comunicación y de resolución de problemas, que son como la navaja suiza de las habilidades laborales. Son valiosas en cualquier profesión, literalmente. 6. Crecimiento personal. Y no podemos dejar de lado el crecimiento personal. Estudiar psicología no solo abrirá puertas profesionales, sino que también te dará una mayor autoconciencia y comprensión de ti mismo. Es como hacerse amigo de tu propia mente y descubrir los trucos que juega contigo. Recuerda, cada viaje en psicología es tan único como tu elección de filtro en Instagram. Tus decisiones y esfuerzos determinarán tu trayectoria en este campo fascinante. Ahora, no te preguntas qué maravillas te esperan al estudiar psicología. Nosotros sí, así que aquí va la pregunta para ustedes, queridos oyentes. ¿Cuál de las áreas de la psicología te llama más la atención? ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartir? Déjanos saber en los comentarios y sigamos explorando juntos este asombroso mundo de la mente humana. Hasta la próxima, exploradores psicológicos.